Tenemos bastantes calles anegadas, lamentablemente esto pasa por una cuestión de que la lluvia no nos ha dado tregua y también teniendo en cuenta que los desagües nuestros desembocan todo en el arroyo de Urán y como ya todos saben el arroyo viene en su máximo nivel, nuestros desagües no pueden descargar en el arroyo y bueno se nos complica un poco la situación a nosotros a la hora de poder dar solución al vecino. En este momento estamos trabajando en el barrio Unión que es uno de los barrios más complicados acá igual de todas maneras que falta una obra que ya la están diagramando para hacerla pero bueno lamentablemente la lluvia nos viene adelantando bastante la problemática así que en estos momentos estamos tratando de darle solución al vecino estamos haciendo una abertura hacia el canal que en este momento no lleva agua para poder desembocar. Asistencias nosotros en el día de ayer que fue el día de más asistencia que tuvimos cerca de 30 personas con leña y si por ahí el nylon que es lo que más pide la gente cuando empieza a llover cerca de unas 35 personas más o menos asistimos con nylon están repartiendo leña, por ahí tenemos complicaciones a la hora de llegar en los barrios más que están más sobre el pie de barra porque bueno tenemos la complicación del terreno que es prácticamente greda y con este tema de la lluvia nos ha complicado bastante a la hora de llegar ¿no? más allá de que contamos con un vehículo doble tracción se pone bastante complicado para llegar al domicilio de las personas ¿no? evacuados por suerte no tuvimos sí tuvimos llamados de vecinos por ahí que tenían aguas en sus patios así que por eso está toda la gente de servicios públicos, defensa civil y equipamiento urbano que está trabajando desnodadamente desde el día de ayer tenemos una gran cantidad de camiones chupa trabajando en los distintos sectores las máquinas también estamos, como ya te decía, estamos abriendo paso en los canales que ahora no tienen agua para poder desabotar las calles así que bueno, gracias a Dios evacuados no tuvimos ni en el día de ayer ni hoy tampoco esperemos que la lluvia nos dé un poco de tregua para poder trabajar con las máquinas las máquinas no las podemos meter en cualquier terreno porque se nos pueden quedar atascadas tenemos bastantes lugares que son de greda pero bueno, estamos haciendo un trabajo importante tratando de llevarle solución al vecino ¿no? ¡cú bum! ¡cú bum! ¡cú bum! ¡cú bum! g